Hola camaradas, ¿cómo estáis? Espero que estéis muy bien, espero que estéis preparados para el primer episodio de Mitos en Fortnite de 2022. Comencemos. El primer mito es de Cocotillo, y nos dice que podemos apagar el fuego con un lanzabolas de nieve o con las granadas fresqueras. Mito Cazado Como acabáis de ver, el mito es falso. El fuego sigue estando presente en el lugar incluso después de usar los dos artefactos. Muchas gracias por tu mito, Cocotillo. Ojo al interesante mito de Andrés, que dice que si metes un arma con el toque dorado de Midas en tu tienda, cuando la saques en la siguiente partida, el toque se perderá. Mito comprobado Así es, aunque muchos seguramente esperábamos que pasase lo contrario, lo que habría sorprendido. Como habéis visto, no es así. Gracias por tu mito, Andrés. Y vuelve el señor Cocotillo por aquí. El segundo mito de este caballero. En este episodio, dice que es posible que una llama pueda ser eliminada con el daño de la tormenta, si la dejamos a poca vida. Mito Comprobado Verdadero De hecho, se puede ver como claramente la llama pierde vida con la tormenta, aunque parece ser que hasta que la activamos no pierde vida. Gracias de nuevo por participar, Cocotillo. Y de Cocotillo nos vamos con Caballo. Con un mito que afirma que si un tiburón se come un bote de niebla curativa casi gastado, al derrotarlo estará lleno. ¡Suscríbete! 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 Mito Mito ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!